Música Yo quiero que tú comprendas mis ilusiones Mi pena ya no es por mí, no es por mí Bastante que te he rechido con mis canciones Pero tú sigues tranquilo siguientemente Pues con esa indiferencia me hace sufrir Y así es que se mueren hombres por un pie Y así es que se mueren hombres por un pie Viene a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Que hizo palpitar mi corazón te está diciendo Que hizo palpitar mi corazón te está diciendo Así es que te estoy muriendo de amor Así es que te estoy muriendo de amor Porque es que te estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Así es que te estoy queriendo de amor Queriendo de amor Que hizo palpitar mi corazón te está diciendo Y así es que te estoy muriendo de amor Parece que tú has tenido viejos amores Que no le correspondieron a tu pasión Y su alma dejaron solo desilusiones Vidas que no han podido cicatrizar Permite Permite que yo le enseñe a tu corazón La dicha de ser amado y también amado Ay permite que yo le enseñe a tu corazón La dicha de ser amado y también amado Ven a comprobar que tú también me estás queriendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Que en su palpitar mi corazón te está diciendo Por si es que te estoy muriendo de amor Así es que te estoy muriendo de amor Por si es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Así es que te estoy queriendo de amor Queriendo de amor Queriendo de amor Tela Ahí va, ahí va